Buenas chicos, os comento, acabo de llegar de la League Cup de Metropolis y nada, me he cogido esta Elite Box de Burning Saddles, a ver que tal está, está en inglés y mira lo que me he pillado, por ejemplo, mira, nos han dado estas dos promos el Bodybuilding Dumbbells, que nos dan 40 puntos más de vida a nuestro Pokémon de fase 1 que viene bastante bien, y después un Oricorio, River bonito y bueno, sí, es una buena promo, no queremos más, después me he cogido yo, por mi parte, las Evilutions para meter en las barajas, dependiendo, porque si se lleva ahora, se va a llevar mucho más Volcanion, pues, por ejemplo, Vaporeon va a venir bastante bien, yo que uso uno de Metagross un día de estos os lo enseñaré, cómo crearlo y todo el mío de Metagross, que está bastante bien, y lo que me hayan visto por los torneos, va muy duro, y después, de las Illusion, me he comprado este Lyson, ya que o no tengo, o tengo muy, muy, muy poquitos y me vienen bastante bien, ya sabéis que es muy importante, y en el sobre que te dan de... de promoción por la Illusion, me ha salido esto, una energía secreta de lucha, así que nada mal, yo creo que lo tengo aquí en un blister duro para que no se rompa, así que genial, bueno, pues procedemos a abrirla, ¿no? gracias, damisela ¿se puede ser más tonto abriendo una caja? no a ver si nos sale, por ejemplo, yo quiero un Tapu Fini, o un Necrozma, o un Marshadow, he visto el Marshadow que le ha tocado a un compañero de la VibriSquad, y es genial, a ver, oh, no sé si podéis ver, el este, espera que lo abro, y lo veis, oís, mira, Ho Ho, Necrozma, Marshadow, y Tapu Fini, los más duros de esta pasión, la verdad, muy bonito el póster, muy bonito el póster, a ver, esto es para sujetarlo, nada, aquí vienen todas las cartas de la nueva expansión, ¿vale? que como podéis ver, pues bueno, aquí hay un golito post nuevo, un Charizard nuevo, un Ho Ho nuevo, el Charizard este le tocó a Iván TCG, que le tenéis por ahí, que me comentan mucho en los vídeos, es otro youtuber que es bastante majo en persona, y también le ha tocado creo que un Machan, y no sé si un Salasle, o no sé a quién le ha tocado un Salasle, y estos son los nuevos de ahora de esta expansión, que el Darkrai este es precioso, y el Gardevoir, no te cuento yo nada, pero bueno, ya lo estáis viendo aquí, lo que hay, vamos a ver que hay secreto en esta edición, a ver que hay secreto, a ver, el Super Levante, la camilla de rescate, ah, muy rica, la cuerda huida, la cinta elegida, el bodybuilding también, oh, que rico, ah, mira, he sacado Delicant Rock, forma diurna, ah, y mira, de Tapu Bulu, también Rainbow, así que, genial, oh, que bonito, mira, Guzmán mola muchísimo, Plumerie también, así que nada, muy bien, así que vamos a ver que nos toca en esta cajita, no sé si lo veréis bien, si lo veréis mal, no sé cómo lo veréis, así que vamos a ver, por aquí, sobres, sobres, una promocional, las energías que vienen, vienen 45, 9 de cada una, no, o sea, 5 de cada una, y son 9, así que guay, las fundas de Necrozma, que están muy, muy bonitas, los dados, con el símbolo de esta expansión, vale, así que muy guay, y dos acrílicos, o bueno, tres acrílicos, uno de veneno, uno de quemadura, y un GX, así que genial, esto es para la caja, para organizarlo bien, y nada, aquí no hay más, ah, bueno, mira, otro más, estaba por ahí tirado, y otro más, no paran de salir, esto es, a ver si son igual los GX, secretos ultra raros, nuevos para mí, y nada, aquí ya no hay nada más, vamos a ver, tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, así que vamos, a abrirlos, vamos a hacer, cuatro y cuatro, cuatro voy a abrir yo, y cuatro va a abrir, mi chica, vale, así que toma, voy a abrir yo el último, venga, abre tú primero, vale, que se vea, bien, cuatro, uno y dos, vale, muy bien, a ver, espera, no, más para abajo, ahí, espérate, si dejas las manos ahí, se ven genial, y si las pones rectas, también, ahí, perfecto, vemos ahí como es un, eh, Morelul, Cravar Auler, Stoufful, Inkey, un Duskull, hay un Duskull, hay un Dusknoir en esta edición que es brutal, y no es GX ni nada, una energía de fuego, un Rhydon, un Electric, muy bonito, muy bonito el diseño, un Bufalant, de Reverse, tenemos un Toxicroak, que encima creo que es raro, ¿no?, por lo que pone ahí, sí, perfecto, y, wow, la primera en la frente, señores, la primera en la frente, Charizard GX, así que, nada mal, nada, nada mal, voy yo con el primero, uno, dos, tres, cuatro, uno, y dos, wow, ya he visto que es algo, ya he visto que es algo, Bullpix, Alola, uno nuevo, ¿vale?, que tiene una nueva, un nuevo ataque, que flip a coin, if it hurts, your opponent's objective, Pokémon is now asleep, o sea que, eh, le hace dormir, si sale cara, ¿vale?, Meowth, oh, Riolu, qué bonito, Alola Grimer, muy bueno división, Leriva, Energía, cuerda, huida, por fin, la reedición, genial, Bufalant, otro más, un Electric, un Inkey, Reverse, y como carta rara, un Marshadow GX, toma, 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 precioso este Marshadow, precioso, todo hay que decirlo, ¿vale?, tiene de habilidad, Shadow Hunt, ¿vale?, this Pokémon can use the attack of any basic Pokémon in your escape pill, por ejemplo, si se descarta Charizard y tiene un ataque de 5, pues lo puedes usar, pero siguen necesitando esas energías, así que, genial, por ejemplo, si lo llevamos con un, eh, ahora mismo no me sale, con un cigar de promo, impresionante, o sea, puede hacerle un daño que te cagas, muy bien, muy bien, este ha sido super worth it, ya nos ha salido más que en la última que abrí, que abrí la Elite Box de Tapu Coco y me entraron ganas de suicidarme, os lo digo de verdad, no me pego nada, y he visto en Metrópolis abriendo gente, y nada, Hoot Hoot, Leriba, eh, Mudbrae, uno nuevo, otro Horsie, muy bien, o sea, otro Horsie, una reedición, un Benny Pay, Energía de Hada, otro Raidon, un Electric, que ya tenemos 400, no pasa nada, un Buffalant, como Rivers, un Golizo, o sea, un Wimpod nuevo, ¿vale?, que pone, eh, during your first turn, this Pokémon has no retreat cost, o sea que, eh, si lo sacas en el primer turno, lo puedes retirar, no tiene coste de retirada, ¿vale chicos?, y como carta rara, un Toxicro, sin Rivers, ya tenemos el Rivers, así que, bien, bueno, este no, no ha sido tal, pero, bueno, bueno, vale, como nos han salido mal nosotros, pues bueno, nos damos por válidos, ¿no?, Tapu Fini, Tapu Fini, yo quiero un Tapu Fini, yo quiero un, eh, fucking Fini, por favor, a ver, estamos viendo, uno, dos, tres, cuatro, uno, y dos, no sé, no sé por qué me da, a ver, Duskull, ¿qué tal se ve? vale, Duskull, Odish, un Dynamo, una nueva edición del Dynamo, es bonita, tengo que decirlo, es bonito, así como el Travis de, de tal, Mudrape, Stufull, Energía Psíquica, Simi Sage, este es nuevo, no está mal, bonito diseño, Noctowl, Duskull, y ya solo nos falta, Dusknoar, o sea, por favor, quiero un Dusknoar, un Duskull, Rivers, y como carta rara, un, Tortunator, que este, pues, no sirve para nada, la verdad, para nada, es un poco malo, hay que decirlo, bueno, ya afrontamos los últimos, cuatro sobres, vamos por la mitad del vídeo, chicos, mira, a ver, a ver, vean, nos va a salir, otro GX, super suelto, ya verás, que ya está siendo worth it, ya está siendo worth it, uno, dos, tres, cuatro, uno, y dos, y lo tenemos ahí, un, perfecto, un, Sandygast, que ahora es psíquico, Raihorn, ya tenemos a Raidon, así que guay, Merrill, de trapito, muy bonito, Caterpie, Morelul, energía psíquica, joder, a cero, y Wishful, Baiton, pues, no sé qué es, o sea, no la había visto nunca, que si tu Pokémon, si está junto con tu Pokémon activo, y es noqueado, mueve tres energías básicas, de él, a un Pokémon de banca, sí, Mount, Lana, Lanakila, el, coste de rechaza de tus Pokémon básicos, en juego, es de, uno más, uno más, ah, este es troleo, 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 Wicked, each player, este, es muy bueno, me han comentado, que está bastante bien, cada jugador, cuenta las cartas en su mano, y las, y pone esas cartas en la baraja, y las barajea, y después robas, ese mismo número de cartas, o sea, si tienes 10, las metes en la baraja, barajeas, y sacas otros 10, bien, uuuh, nos han tocado un River de, eh, Sofocles, que descartas dos cartas de tu mano, eh, y si lo haces, robas cuatro, oye, no nos han tocado, para nada, malas, de entrenadores ahora, y ahora, un Cravo Minable, ya me ha tocado uno, en el sobre de la presentación, y es un truño, pero bueno, es raro, y ya está, se acerca el final, de los sobres, si queréis que haga más aperturas, lo ponéis por comentarios, o dejáis un like, o algo, para que sepa que os mola, porque yo no sé si os mola, vale, a ver, aquí, aquí perfecto, bien, Odis, Dynamo, Mudray, Stoufful, Noivad, que está el GX, que yo quiero ese GX, que es muy bonito, Energía Sinestra, otra, cuerda oída, Buffalant, Electric, un Mariel, Reverse, y como carta rara, un, Hercross, interesante, eh, 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 oh, si, a ver, le hacen daño, y va a morir, vale, tú, eh, lanzas una moneda, y si te sale cara, este Pokémon no muere, y se queda, con, eh, a 10 de vida, vale, o sea, se quedaría con 100 de daño, muy bien, muy bien, bueno, está mal, es un troleo, pero bueno, no es bueno, no es bueno, bueno, pero bueno, ya nos faltan los dos últimos, el último de mi chica, y el último mío, a ver, que va a abrir, 1, 2, 3, 4, 1, y 2, y ya no he hecho calcular, a ver, se está oliendo, se está oliendo, Horsea, Benipid, Snizzle, Crab Brawler, un Ralf, que el Gardevoir nuevo es brutal, energía Ada, Simi Sage, Noctowl, eh, que es eso, ah, un Dusclops, un Darkrai, Rivers, ojo al dato, espera que lo veo, eh, si tu oponente ha realizado, el ataque GX, este ataque hace 80 puntos de daño, más, así que guay, guay, y como carta rara, un, un Porygon, esta es muy rara, me han comentado, eh, ahí en la presentación, eh, es holográfica, muy bonita, este Porygon Z, el ataque, when you play, to evolve, you might evolve, each of your opponent, evolve, to, by putting the highest, each of your opponent, jumps out, into your opponent hand, o sea, si tienen un, un Pokémon evolucionado, tu oponente en la banca, o como Pokémon activo, devuelve, esa evolución a la mano, de tu rival, que está bastante bien, sobre todo, para trolear, está muy bien, y después hace 80 de daño, y no lo puede volver a hacer, bueno, bueno, no es mala carta, no es mala carta, para meter en un mazo, me gusta, y vamos, con, el último sobre, de la sobre, porque aquí, somos, trilingües, uno, dos, tres, cuatro, uno y dos, pero no haberme equivocado, como muchas veces me pasa, un Caterpie, Morelul, Duskull, Odis, Tainamo, energía eléctrica, Metapod y Medestapod, venga, si, ha sido malísima, me callo, Simiser, Porygon 2, ojo, que solo nos queda Porygon, un, Malamar, como, carta, reverse, y, que nos toca, como carta rara, un, Electros, bueno, bueno, vamos a leerlo, a ver que hace, el primer ataque, que, no puede retirarse, es Pokémon, y hace 50 de daño, y puede hacer, 80 más de daño, o sea, 160 de daño, si se hace, 80 puntos de daño, a uno de tus Pokémon, tú eliges, ¿vale? Así que, bueno, bueno, este no está mal, podría ser mejor, pero no está mal, pues nada, cerrando, este, apertura, yo creo que, Marshadow, y, Charizard, son las mejores, sin duda, son, las mejores, o sea, yo creo que son, geniales, ahí, perfecto, Charizard GX, con ese ataque, de 5, son 5, sí, sabemos que son 5, pero hace 300 de daño, 300, ¿vale? Espérate, pero es que el GX, descarta, 10, cartas, del mazo, de tu oponente, que puede ser, brutal, después, este hace 120, y de, y 50, por, 10 ataques, dos, das, 50, de mi, times, the amount of basic energy, attaches to this Pokemon, o sea, si, le juntamos, 4 energías, hace, 200, si le juntamos, 6, hace, 300, un buen ataque GX, eso, es, un buen ataque GX, pues nada chicos, hasta aquí, el vídeo de hoy, si queréis más, ya sabéis, lo ponéis por comentarios, me lo mandáis por Twitter, lo que queráis, no olvides, esto, es, mi canal, Bubiño11, y nada chicos, hasta la próxima.